¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Atención porque el vídeo de hoy es único. El inventario millonario que llevaba 3 años ocultos ha dado la luz. El día de ayer durante 10 minutos se pudo ver qué skins contenía y chicos y chicas vais a flipar con todo lo que tienen este grupo de inversores. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo os recuerdo chicos y chicas que aún siguen las ofertas de HyperX activas. Así que tenéis el enlace en la descripción porque se van a acabar el domingo. Al igual también que las ofertas de Ereti ya que tenemos un montonazo de descuentos en la tienda. Sobre todo de la edición pasada. También tenemos por supuesto las nuevas sudaderas y camisetas. También irá a la descripción porque no os podéis perder todo lo que hay en la tienda. Así que dicho esto chicos y chicas vamos al lío. Lo primero agradecer a Martín RGB que es un coleccionista uruguayo por ofrecerme toda esta información. Me ha ayudado un montonazo. Así que si queréis aprender mucho de skins enlace en la descripción. Muchísimas gracias Martín porque lo que sucedió el día de ayer es increíble. Atención. Según Martín, que es evidentemente lo que ha pasado, un grupo de varias personas tenían una cuenta en privado desde hace más de tres años. Un grupo de inversores que compraron las skins más exclusivas del mundo de CSGO pero dijeron Oye no queremos que sepa el mundo lo que tenemos. Vamos a poner nuestro inventario en privado. Pues al parecer ayer durante 10 minutos estuvo abierto al público y han descubierto una barbaridad de skins chicos y chicas Que vais a flipar cosas que no habéis visto en vuestra vida ¿vale? Atención. El primer de los tuits. Aparentemente HFBS que son el grupo de inversores Ha ido después, bueno se ha puesto público por primera vez en años. Un montón de estos objetos ahora están en CSGO Float. Vamos a ver que objetos son. Primero, los Bayonetta Crimson Web Factory New Star Trek. El primero, el segundo, el cuarto y el sexto mejor del mundo en cuanto Float. Además tendrán, como sabéis, las telarañas correspondientes. Estos cuchillos valen una auténtica barbaridad. Según me han dicho Martín, depende de las telarañas y tal pero más de 17.000 dólares cada uno. Esto, como digo, tienen el primero y segundo mejor del mundo, ya partiendo de la base. Luego, como vais a ver, la mejor Dragon Lore es la primera, la segunda, la novena y la undécima. Tiene también otras tres más, en Minimalware, en algo desgastado y en bastante desgastado. Luego hablaremos de estas Dragon Lores porque estoy cabreado ya que no sé si son un grupo de inversores o son retrasados. Porque esta gente, como digo, compraron skins que son únicas hace un montón de años y ahora se han revalorizado. Por lo tanto, habrán ganado una brutalidad de dinero. Y seguimos con la primera, segunda, tercera y cuarta Case Harden, el Blue Gem del mundo, chicos y chicas. Esta track de hecho aquí las tenéis en cuatro imágenes. Estáis viendo 150.000 dólares. Son las únicas personas que poseen. Esto es una auténtica barbaridad. 150.000 dólares en cuatro AKs. Ver para creer. Como estáis viendo, chicos y chicas, tienen el mejor pattern que, como habéis visto antes, es el 661. Y hablando de Blue Gem, también tienen, por supuesto, el mejor Karambit Blue Gem del mundo. En este caso, Fiel Test, el valorado en más de 50.000 dólares. Ahora os tengo que contar una historia que yo desconocía y que Martín me ha contado desde aquí. Agradecérselo de corazón. Como os he explicado varias veces, antiguamente, cuando te robaban una skin, se lo podías reportar a Valve. ¿Qué es lo que hacía Valve? Imaginaros que vosotros perdéis, por ejemplo, un AWP Asimov. Pues lo que hacía Valve es, oye, me han robado un AWP Asimov, por favor, la puedo obtener de vuelta. Lo que hacía Valve era duplicar esa AWP y te la entregaba en tu inventario. Todo exactamente igual. Tanto el Fluid como la apariencia era exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasó en un futuro? Que la gente se aprovechó de Valve. Hacía ver que le habían robado un montonazo de skins. Tragón, lores, holes, skins que eran muy, muy caras. Y, o sea, ellos hacían ver a Valve que se habían robado cuando era mentira. A lo mejor se le enviaban a un amigo. Por lo tanto, había gente que ganaba miles y miles de dólares. ¿Qué es lo que hizo Valve? Es decir, vale, aquí chapamos lo de la skin duplicada. Si te roban una skin, te jodes. Os habéis abusado de nuestra confianza. Por lo tanto, ya nos podemos creer más. Vale. Pues resulta que en el 2015-2016, hubo una persona que dijo que le habían robado un Karambit. Pues ese Karambit se duplicó, pero tiene algo que lo hace único. Y es que, como veis, no tiene la estrella que está al final. Es la única skin del mundo duplicada que tiene un fallo. Por lo tanto, chicos y chicas, esta skin, ¿qué valor tiene? Incalculable lo que le quieran vender. Oye, te pago un millón de euros por esto. Oye, te pago 500.000. Esta skin no va a haber ninguna más en el mundo similar. Porque las skins duplicadas ya no existen y ninguna otra tiene fallo. Por lo tanto, es que, ¿entendéis lo que digo? Esta skin es una auténtica burrada. Yo no sabía la historia de esta skin y me parece increíble. Y ahora os voy a contar otra cosa muy, muy curiosa. ¿Veis esta Redline Star Trek? Es la primera del mundo y tiene cuatro Ivy Power Follow que, como sabéis, valen una auténtica barbaridad de precio. Pues resulta que la anterior, número uno, se vendió por más de 23.000 dólares. El caso es que, cuando se ha descubierto este inventario, esta ahora es la primera del mundo. Por lo tanto, ¿imaginaros la persona que ha pagado tantísimo dinero por tener la primera del mundo? Y de repente sale en este grupo de inversores diciendo, no, no, que la nuestra es la primera del mundo. Por lo tanto, chicos y chicas, esa persona debe sentirse muy, muy frustrada. Aquí tenéis una Redline Star Trek, Minimalware, con la Ivy Power Follow, que costará más de esos 23.000 dólares, ya que es la primera del mundo. Y por último, y con esto quiero acabar el vídeo, ¿por qué he dicho que si son un grupo de inversores o son retrasados? Me explico. Aquí tenéis cuatro Dragon Lore Souvenir Factory New. En este caso habéis visto la primera, la segunda del mundo, etc. Pues cada una valdría 150.000 dólares. Pero este grupo de inversores, como vais a ver en pantalla, han quitado todas las pegatinas. Esto es un auténtico sacrilegio. Por lo tanto, ¿cuánto valen estas Dragon Lore Factory New Souvenir? 150.000 dólares, desde luego que no. Pero encima son las primeras y las segundas, mejor. Es que, ¿por qué habéis hecho esto? O sea, habéis ganado muchísimo dinero. Porque estas skins, todas las que tienen, se han revalorizado una auténtica bestialidad. Pero aquí han palmado tanto dinero. No sé la persona del grupo de inversores que ha hecho esto. Pero es que yo le daría tal colleja, es que me parece tal brutalidad. La única que tiene una pegatina es esta, que tiene la de Liquid. No sé, a lo mejor es fan de Liquid, ¿quién sabe? En fin, chicos y chicas, qué barbaridad. ¿Y cuánto vale todo este inventario? Pues resulta que uno de los coleccionistas más famosos ha dicho que estaría entre 2 y 3 millones de dólares. Según Martín, él cree que estaría más cerca de los 2 millones, pero lo dejo a vuestro juicio. No os he enseñado, evidentemente, todo el inventario. Os he enseñado las cosas más exclusivas, ya que estas personas tienen hoes, tienen dragolores, tienen guantes, tienen muchas cosas que hemos visto en otros inventarios, pero yo hoy quería enseñaros lo más exclusivo. Así que dicho esto, chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado el vídeo. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Este vídeo, como digo, es único. Por favor, reventad el botón de like para que más gente lo vea. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.